Como muy bien saben la tiradera de Cosculluela y Tempo aún sigue en pie pueden pararse de cabeza pueden decir lo que quieran decir pero esto es algo irreputable esto es algo que no tiene vuelta atrás y como dijo Mickey Bastéis me huele a guerra me huele a tiradera me huele a una explosión nuclear huele a guerra me huele a guerra Cosculluela acaba de despertar la furia del león de Tempo no es un sobrevalorado como me han dicho a mí por ahí ustedes tengan atención muy bien a esto porque hoy vengo con una furia coño es raro que yo haga dos vídeos al día pero la ocasión lo amerita esta tiradera de Cosculluela y Tempo tiene a la gente prendida en fuego y a la expectativa de todo con la velocidad que vi la información con la velocidad que vi todo yo dije voy a reaccionar inmediatamente a un tip que me di cuenta así que quédate que aquí en underground te tenemos la explicación del por qué Tempo va a tirar y del por qué Cosculluela quiso entrar nuevamente en esta tiradera como ustedes saben todo negocio tiene que tener una promoción si tú vendes ropas necesitas de mucha publicidad para así venderla si tú tienes un negocio de comida obviamente que tienes que salir mostrarla para que la gente te la compre es lo mismo que se utiliza a lo que muchos y muchas personas le dicen que es marketing y si esa mierda es marketing es lo mismo que utilizan los artistas para vender sus canciones sus discos sus álbumes cualquier cosa su vida y tener el ingreso del día a día o del mensual o de lo que sea y en resumidas palabras ya yo creo que me van entendiendo qué es lo que quiero decir cuando me refiero con este ejemplo es que como muy bien saben Cosculluela recientemente acaba de lanzar la continuación de ese álbum que fue el príncipe 1 y ahora lanzó el príncipe 2 el cual el primero fue un palo total un éxito uno de sus mejores álbumes de su carrera discográfica que ha lanzado la continuación y necesita un empujón ese álbum a lo cual el principito entró en esta estrategia que es muy popular y se llama controversia generar una controversia para así mover todos los números de este nuevo álbum para nadie es un secreto que cuando un artista entra en controversia todas sus canciones a play link y todo esto se empieza a mover números empiezan a subir y su carrera empieza a estar en todas partes del algoritmo ya sea de youtube tiktok facebook instagram y todas partes razón por la cual el príncipe en esta fiesta en este concierto en este party o en lo que sea que estaba pero era una fiesta patronal de mayan west donde invitan a varios artistas le tiró a tempo y la regó todita y así que provocó la furia de tempo y tempo se está preparando eso es irreputable independientemente que él quiera hacer marketing a su álbum a lo que sea tempo se encuentra preparando algo como saben tiempo tiene una continuación de una tiradera por ahí que no ha tirado porque todo había quedado ahí les informo de que posiblemente esto sea lo que vaya a lanzar en vamos a reaccionar con hechos reales vamos a hablar con palabras concretas ya que tempo hace unas horas reaccionó a lo que le dijo coscuyuela no con el en vivo que hizo por ahí sino con una historia donde puso esto aquí habla de que no le tiene miedo le tiene asco y en referencia pone una imagen de una cucaracha y como muchos ya saben coscuyuela en varias ocasiones se ha puesto el nombre de coscuyucaracha o como él se quiera denominar definitiva ya sabemos de que ambos artistas están claros y que ambos artistas simplemente se encuentren preparados para lo que el otro haga y así poder responder a tiempo recuerden que esto de tiraderas se trata de versatilidad se trata de mejor en pons y de que el mejor en número bueno al menos así lo ven en las tiraderas de puerto rico pero para muchas personas que no lo sabían que no se lo habían explicado de la manera que yo se lo estoy diciendo coscuyuela lo único que quiere es darle promoción a su nuevo álbum el príncipe 2 que como les digo fue un álbum exitoso el príncipe 1 y también quiere que el príncipe 2 tenga el mismo impacto que el príncipe 1 y como no generar una polémica con esta tiradera y con esta controversia que ya va a cumplir más de una década la cual fue una de las tiraderas más escuchen más más grande del género urbano no solamente en puerto rico porque acá en colombia la disfrutamos la disfrutamos en venezuela la disfrutaron en muchos países vecinos así que es una excelente estrategia de coscuyuela para así darle promoción este álbum que obviamente está duro que ha cogido números pero coscuyuela es avaricioso y él quiere más él quiere que esto sea un éxito y qué mejor manera de hacerlo que crear una controversia por otra parte hay que tener en cuenta de que tempo también va a lanzar un álbum unos discos los cuales ya mostró por ahí un adelanto de cuáles serán las canciones y como dijo mi amigo el de frecuencia urbana que saludo también para él que es un durísimo mucho respeto desde acá desde colombia tiempo debería cambiar la temática con la cual está manejando ese sello que lo representa él ya que ninguna de las canciones son románticas ni para bailar ni nada esto más bien que todo es más underground que lo comercial porque sus temas solamente hablan de reflexiones vivencias callejeras el malandrismo y muchas cosas más que no tienen nada que ver con el amor a lo cual ya no se vende tanto porque es rap real es hip hop underground y no está mal con hip hop underground se vuelva comercial porque eso está totalmente excelente el problema es que todo el álbum que ha presentado tempo mediante sus historias de guitarra ha sido solamente rap underground y música del hondel pero por otra parte estamos viendo que construyó la está manejando los números a la perfección y creemos de que todo esto está fríamente calculado yo creo que lo único que él no tenía fríamente calculado era que tempo le hubiera respondido de la manera como le respondió y que tempo se encuentre preparando algo para detonar en definitiva aquí les voy a dejarle una transmisión en vivo donde coscuyuela habla respecto a a tempo y lo deja totalmente claro porque fue toda esta tiradera y también aclara y dice que solamente es para una polémica y que él necesita generar que sólo es entretenimiento y más nada pero en definitiva vayan a chequear el vídeo de coscuyuela hablando en respuesta hacia tempo y chequeen la historia de tempo creo que no creo que están yo no creo que estamos en eso que no está bueno eso es como que que se yo como nunca como dicen nunca vivas en la misma casa que ya tú viviste es que no hay pauta no es que no hay pauta yo y para nadie no es eso que yo estoy diciendo que no hay pauta para nadie me tiran a la esta es la pendejada a mi me tiran y después cuando yo tiro a no cosco tu no me ha aprovechado siempre yo soy el malo el malo el malo el malo el malo el malo cuando me tiren no me tiren puya no me de eso ni nada porque yo no tiro puya yo cuando he dicho cosas las digo con nombre y apellido a crón no me la ambas las digo con nombre y apellido a la hueca al entretenimiento el show es mi show es mi show es mío No, negativo, mi show es mío, yo hago lo que me salga con mi show, mi show es mío, miren que me están pagando, y esto es entretenimiento, mi gente. Lo que pasa es que, como que entre el entretenimiento, como que siempre son como los más reales, este es On The Ground TV, recuerda suscribirte si no estás suscrito, llegamos al final del vídeo, sígueme para que te enteres de noticias como estas, explicación con mi madre, vamos al mambo. Son tumbillas, no importa nada, yo no estoy en eso, mucho menos con difuntos ya que yo me atado, pero no creo que, no creo que están, yo no creo que estamos en eso, y no está bueno, eso es como que, que se yo como, nunca, como dicen, nunca vivas en la misma casa que ya tú viviste. No hay pauta, eso mismo, no es que no hay pauta, yo vi, para nadie, no es eso, no es que yo estoy diciendo que no hay pauta para nadie, es que yo no estoy, cabrón, es que yo digo que me salen mucho, es mi show cabrón, es que es para entretener la gente cabrón, que alguien me tire, no me importa, o sea, me tiran, esta es la pendeja, a mí me tiran, y después cuando yo tiro, ay no, tú no me aprovechado, siempre yo soy el malo, el malo, el malo, el malo, el malo, cuando me tiren, no me tiren puya, no me da eso ni nada, porque yo no tiro puya, yo cuando he dicho cosas, las digo con nombre y apellido, cabrón, no me la alba, las digo con nombre y apellido y toda la huella, me tiene. El show es mío, mi show, mi show es, mi show es mío, yo digo lo que me salga, es mi show, es mi show. No, el show es mío, yo hago lo que me salga, mi show es mío, a mí es que me están pagando, es que es un entretenimiento, mi gente. Lo que pasa es que, como que entre el entretenimiento, los entretenimientos como que están como que, siempre como que son como que los más reales, los más estíos, ¿verdad? Y a ver, tú dices, ¿qué es? ¿Pero quién me está tirando a mí? Ahora mismo, ¿quién me está tirando a mí? No sé, todo el mundo, solo digo yo, yo. Luego de ese en vivo te... What the, what the, what the...